Para nosotros ha sido una pesadilla nuestra vida, hemos vivido una pesadilla bastante grande, y a veces no quisiéramos ni recordar ese momento, pero fue un día muy lluvioso como ahorita, ya entramos a la época de lluvia otra vez, como ya teníamos bastante tiempo de vivir en ese lugar, estábamos bastante confiados, si, siete años teníamos de vivir allí, nunca había pasado una clase de esas situaciones, hasta que siempre lo que renegamos es el volcán de tierra que se hizo en la salida del agua, eso hizo que el agua se acumulara, se acumulara y el muro colapsara, ya que la construcción del muro tampoco no era apta para retener toda esa cantidad de agua. Casi un año y prácticamente esto quedó en el olvido, y lo que necesitamos nosotros es que nos ayudaran pues a que lograran destapar lo que es el tubo del agua. Ayer por la noche estamos hablando con mi familia de que tanta lluvia está siendo, y estamos recordando la tragedia que pasó, y casi ya va a cumplir un año, y hasta hoy en fecha no estamos viendo nada. Gracias. 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 Gracias.